Como saben, el metro de la Ciudad de México se inaugura el 4 de septiembre de 1969 por el Presidente de México Gustavo Díaz Ordaz y el Regente del Departamento del Distrito Federal Alfonso Corona del Rosal. El proyecto del metro se realiza con la intención de atender la demanda de transporte que se había generado en los años 60 y que crecía muy aceleradamente con el pasar de los años. El servicio de transporte era cubierto solo por el trolebus y los autobuses de la época permisionaria, además de la red de tranvías que si bien era grande, no cubría en su totalidad la extensa demanda de pasajeros. Para la primera etapa de construcción se contemplaba dos líneas que cruzarían el centro de la ciudad, sin embargo, posteriormente se plantearon tres líneas de metro. En una propuesta inicial se establecía la línea 1 de Chapultepec a Aeropuerto, la línea 2 de Sanctorum a la Plaza Tlaxcoaque y la línea 3 de La Villa a la Glorieta de Etiopía. Tras una evidente modificación al proyecto, ahora las líneas tendrían otro trazo. En este caso, la propuesta de construcción de la línea 3 del metro nace de una basada en una red de metro subterráneo que comprendía tres líneas conocida como Solución Anillo. La línea 3 entonces correría de la Villa de Guadalupe hasta la Glorieta de Etiopía, ocupando parte del recién ampliado Paseo de la Reforma hasta la estación Hidalgo y de ahí tomar la avenida Valderas y su continuación por Niños Héroes, hasta la zona de Hospitales, donde concluiría más al sur, cerca de la Glorieta de Etiopía, en el cruce de Cuauhtémoc y Xola. Finalmente, la aprobación del proyecto final involucró la última modificación, la cual mandó a la línea 3 en una primera etapa solo de Nonoalco Tlatelolco a la colonia Narvarte. El 19 de junio de 1968 inicia la construcción de la línea 3 sobre la avenida Valderas Esquina con Chapultepec. La nueva línea, que formaría parte de la primera etapa, involucraba las estaciones siguientes. Nonoalco, Martínez de la Torre, Hidalgo, en correspondencia con línea 2, Morelos, Valderas, en correspondencia con línea 1, Niños Héroes, Hospital General, Centro Médico y Obrero Mundial. Nonoalco, Martínez de la Torre y Morelos fueron renombradas a Tlatelolco, Guerrero y Juárez respectivamente. Un sorpresivo cambio de nombre realizado en aquellos años, donde de hecho ya podía apreciarse incluso su iconografía. Sin embargo, así fueron las cosas y finalmente estas estaciones recibieron su nombre oficial, pasando a formar parte del mapa de la red oficial. Tras la inauguración de las líneas 1 y 2, el 20 de noviembre de 1970, se inaugura la línea 3 en la estación Hidalgo. Los trenes MP68 harían el recorrido entre las estaciones Tlatelolco y Hospital General. Pero una de las dudas que han existido, o más bien, preguntas sin respuesta ocurridas en el metro a lo largo de su historia, y fue precisamente a partir de esta inauguración, y es que ha sido el caso de Centro Médico, estación que originalmente iba a ser inaugurada en la primera etapa de la línea 3, puesta en servicio el 20 de noviembre de 1970, y sin embargo, esta no fue puesta en servicio sino hasta 10 años después. ¿Por qué? En sus primeros años en todas y cada una de las estaciones se podían leer letreros que decían Dirección Centro Médico. En los diagramas de la red también se colocó la estación e incluso los trenes que circulaban tenían sus banderas con ese destino. En todas y cada una aparecía su iconografía. Sin embargo, la realidad fue otra. Pues la línea 3 solo llegaba hasta Hospital General. Grandes rumores comenzaron posteriormente a decirse sobre el por qué la original estación Centro Médico nunca vio la luz. Una de esas tantas teorías menciona que, si fue construida, no obstante se dijo que un error en los cálculos de su edificación hizo que Centro Médico nunca viera la luz, posiblemente se argumentó que se tenía que construir una nueva en poco tiempo. No obstante, esto no pasó hasta unos años después que se inicia el proyecto de ampliación al sur para llevarla a la estación Emiliano Zapata como se le designaba iniciada en 1978. También se llegó a mencionar que la estación Centro Médico estaría construyéndose junto con las demás estaciones de la línea en aquel momento. Pero se dice que de alguna forma o alguien aseguró que la estación original se derrumbó, pero fue un derrumbe totalmente silencioso. ¿A qué me refiero con esto? Que nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta. No se hizo público el acontecimiento. Otra versión indica que al momento de realizar las excavaciones se llegaron a encontrar restos óseos debido a la ubicación cercana del Panteón francés de la Piedad. Todos estos rumores cobraron mayor fuerza con el tiempo debido a los letreros colocados en las estaciones desde su inauguración en 1970 hasta finales de esa década. En ese tiempo nunca anunciaron como destino la estación Hospital General pues siempre se hizo alusión a que la línea llegaba hasta Centro Médico. Esto se vio mucho en aquellos años en los que estaba en pleno crecimiento la red del metro. Para ahorrar costos, además para familiarizar a la población a que la línea de metro aún no estaba concluida, se colocaban los letreros tanto de dirección como de correspondencia a una estación en específico cuando ésta aún no estaba construida. Ejemplo de ello fue en 1978 cuando se construye la estación La Raza y ya contaba con el letrero de correspondencia futura con la línea 5, cuando en este último año se amplía a La Raza. Además, así lucía el letrero de correspondencia que, en este caso, se encontraba en la estación Hidalgo de Línea 2, donde aparecía una conexión con la línea 3 direcciones Tlatelolco Centro Médico. Evidentemente había algo extraño aquí. Al inicio del proyecto de Línea 3, la original estación Centro Médico nos mostraba otra cara a la que hoy conocemos, me refiero en este caso a la iconografía. En el primer diseño creado por Lance Wyman y su destacado equipo, podíamos ver la silueta de la culebra de Esculapio que hace alusión al dios griego de la medicina conocido como Asclepio. Posteriormente el producto final fue un caduceo, el símbolo universal de la medicina que muestra dos serpientes entrelazadas en una vara con dos alas, el cual podemos apreciar hoy en día. Recordemos que las iconografías de la línea 3 cambiaron en algunas de sus estaciones, así como el nombre y cancelación de otras como te lo mencioné anteriormente, cuando ya se establece el proyecto final que iría en una primera etapa de Tlatelolco a Centro Médico, pero por una extraña razón ésta solo llegó a Hospital General. Podemos decir que tal vez por falta de presupuesto la estación Centro Médico no se llevó a cabo, esperando retomar la obra en el siguiente sexenio que estaba a punto de comenzar, el cual recordemos, no tuvo interés en retomar las obras de metro. En ese tiempo solo se concluyó la terminal observatorio. Finalmente en la segunda etapa de construcción iniciada en 1977 se da por hecho que la línea 3 llegaría hasta su terminal Centro Médico con el anuncio de expansión de la red. Ahora, la construcción de este tramo fue llevada a cabo con éxito. Con la experiencia adquirida anteriormente por parte de las empresas involucradas lograron cavar el túnel tipo cajón desde la estación Hospital General hasta su incorporación a Avenida Cuauhtémoc, donde se edificaría la tan esperada estación Centro Médico. A partir de este punto seguiría de igual manera con cajón subterráneo hasta el cruce del viaducto Miguel Alemán, donde igualmente se opta por una estrategia constructiva para evitar algún inconveniente con esta última. De hecho, esa también pudo haber sido una razón más por la que no se construyó la estación Centro Médico. El hecho de que se buscara una mejor alternativa a su construcción a fin de evitar problemas con el viaducto. Punto donde se pudo haber encontrado el muro tapón de la línea 3 si ésta hubiese llegado a Centro Médico desde 1970. El sábado 7 de junio de 1980, el presidente de México José López Portillo y el regente del Distrito Federal Carlos Hank González inauguraron la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, con tan solo 823 metros de expansión desde Hospital General, el tramo más corto en ser inaugurado. La nueva estación beneficiaría principalmente al sector hospitalario por ubicarse justo a las afueras del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la Colonia de los Doctores de la entonces delegación Cuauhtémoc. Centro Médico sirvió como terminal provisional sur de la Línea 3 por dos meses. En agosto de 1980 se pone en servicio el tramo que comprendía cuatro estaciones hasta la Terminal Zapata. Años más tarde se construye la Línea 9, donde cruzaría con Línea 3 en esta estación, ambas edificadas de forma subterránea. Esta línea tendría su terminal provisional en esta estación por un año, antes de ser llevada a Tacubaya. Además, para que los trenes conectaran a ambas líneas, se edifica una vía de enlace que se ubicaría en el costado sur-oriente de la estación de la Línea 3. El caso de Centro Médico sería similar al de Observatorio de la Línea 9 que se originaría en un futuro, solo que el de Centro Médico es más misterioso y que tampoco se ha dicho si ha sido solo un rumor su derrumbe. Aunque, a diferencia de Observatorio de la Línea 9, Centro Médico sí se construyó. Además, tampoco se sabe sobre la estación Narvarte o también nombrada Obrero Mundial que llegó a aparecer en varios mapas de la época. Que por cierto, esta se ubicaría cerca de donde hoy se encuentra la estación del metrobús con el mismo nombre, pasando lo que fue el estadio de béisbol del seguro social. Hoy, hasta no tener un argumento o un dato que afirme lo anterior, esto solo quedará como un rumor. El metro de la Ciudad de México está lleno de misterios. Nunca terminaremos de conocer todas las historias que viajan dentro de él. Y entre todos ellos, no sabremos si el rumor del derrumbe de la estación del Metro Centro Médico fue real o una simple leyenda urbana. ¿Tú qué piensas? Un saludo muy especial para los miembros de este canal. Si tú quieres formar parte de esta comunidad, te dejo la liga en la descripción de este video. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video.